María José del Pino Ruiz María José del Pino Ruiz Sí, me va a dar Alejandro Pretaporter Pues bueno, me parece muy bien una alternativa muy buena por parte de la Cámara de Comercio para que las tiendas que tienen ropa atrasada y no tienen espacio, por así decirlo, para echarla fuera por un día que el cliente, el consumidor debería ser todos los años para que el consumidor supiera que determinados días del año podría ser un invierno para la ropa de invierno del año anterior y un día de verano para la ropa anterior de verano para liquidarla, para no almacenar ropa muerta Tenemos preparado, pero no una gran cantidad de stock Sí, la propuesta es para todo el sábado Yo, Luis Miguel Rosmar Hogar Pues yo lo veo bien, aunque es la primera vez que se va a hacer todavía estamos con la certidumbre de cómo va a estar esto ese día Pero hoy jueves y viernes empezar a buscar artículos que los tengo que preparar Sí, no tengo por costumbre abrir por la tarde, pero este día se abrirá por la tarde Sí, soy Fernando, de Confecciones Fernando y Paco Me parece bien que todo lo que se haga aquí para promocionar la zona y eso Sí, el comercio pues que me parece bien De principio depende de la gente, del público que se pueda ver ese día Así si tenemos, se va a poner bastante artículos en oferta y sacar artículos a la calle El establecimiento es Donato y el mío es Francisco José Cañas Tramira Me parece algo nuevo para el comercio y bueno, viene bien para los tiempos que corren De bajas ventas, pues viene bien Que un día se celebre el día del stock Estamos preparando artículos que sirven de atractivos para el público En principio tenemos el compromiso de abrir por la mañana y por la tarde Mira, esto es Francisco Muñón y el establecimiento se llama Elmi Y nosotros no vamos a hacer el día del stockaje por el motivo de que son prendas de temporada anteriores Y no tengo yo prendas de temporada anteriores, por lo tanto no lo puedo hacer La iniciativa es buena porque así sacas prendas de otros años y además un precio más barato, por supuesto El tejido de Carmen y Jesús de Pinoza, soy yo Bueno, en principio bien, hombre, si ayuda para que entre un poquito de dinero y sacar las cosas que están un poquillo más antiguas, pues fenómeno Bueno, hombre, ahí se van a sacar cosas de peletería, se va a sacar de todo un poco O sea que de concepción sobre todo, que es lo que ha pasado entero, claro Hay compromiso, hay un horario de 5 a 9, creo que es por la tarde, o de 4 y media, 9, no recuerdo exactamente el horario Pero vamos, el horario que está normal, que está para todo el mundo Sí, yo me llamo Pedro, me llamo Pedro José Puches, el establecimiento se llama Relojería La Hora La verdad que me parece bien, es buena una forma de incentivar un poquillo el tema, ¿no? A ver si se mejora un poquito la cosa Yo la verdad que voy a hacer un descuento en todo el artículo en general No voy a distinguir de esto, ni de los, o sea, incluso los relojes que recibí ayer mismo Todo voy a poner en un descuento, yo creo que bastante sustancioso y en general va a ser para todo Sí, yo voy a abrir por la mañana y por la tarde